Buenas tardes. Nuestro partido apuesta por el cambio político. Creemos que hay que hacer las cosas de manera muy diferente a como se han hecho a lo largo de los últimos cuatro años. Creemos que se puede salir de la situación en la que estamos viviendo. Pero también creemos que es necesario el concurso de todos. El Partido Popular se ha presentado a las elecciones forales y a las elecciones municipales en solitario. Se ha presentado a las elecciones europeas en solitario y tuvo un magnífico resultado electoral, como todo el mundo sabe. Y ahora nos presentamos con Unión del Pueblo Navarro porque tenemos el mismo programa para las elecciones generales. Es decir, tenemos la misma visión de lo que hay que hacer en España a lo largo de los próximos cuatro años. En el futuro, pues Dios proveerá. Yo lo único que puedo decirle es que el Partido Popular, como ya he dicho en su día, está en toda España y va a seguir estando en Navarra también. Y por tanto, insisto, lo que nos une ahora es, insisto, creo que hay grandeza por parte de las dos fuerzas políticas, es la voluntad de resolver los muy importantes problemas que tiene España.